Michael Dell, un nombre sinónimo de innovación y ambición. Nuestra historia comienza en un dormitorio universitario. Aquí, un joven Michael Dell se embarcó en un viaje que redefiniría la industria de las computadoras personales. Armado con curiosidad y un espíritu emprendedor, Dell creía que la tecnología debía ser accesible y asequible para todos. Abandonó la Universidad de Texas en Austin, invirtiendo todos sus ahorros en una empresa que llamó PC's Limited. Desde estos humildes comienzos surgiría un imperio tecnológico. El camino hacia el éxito rara vez es lineal y el viaje de Michael Dell no fue una excepción. Desde sus primeros días en su dormitorio universitario, Michael mostró una pasión inquebrantable por la tecnología y una visión clara de lo que quería lograr. Los primeros días de PC's Limited estuvieron marcados por desafíos formidables. Michael trabajaba incansablemente, a menudo hasta altas horas de la noche, ensamblando computadoras y buscando maneras de mejorar sus productos. Los recursos eran escasos y la competencia era feroz. Cada dólar contaba y cada decisión tenía el potencial de hacer o deshacer la joven empresa. Los inversores de riesgo tradicionales dudaban en invertir, por lo que Dell recurrió a familiares y amigos para obtener financiación inicial. Este apoyo cercano fue crucial para mantener la empresa a flote en sus primeros años. Dell reconoció una oportunidad en las ineficiencias del modelo minorista tradicional. Observó que los consumidores a menudo pagaban precios inflados y recibían un servicio mediocre. Eliminó al intermediario, vendiendo directamente a los consumidores y construyendo computadoras por encargo. Este modelo no solo redujo costos, sino que también permitió a Dell ofrecer productos personalizados y un servicio al cliente superior. Este enfoque directo al consumidor se convirtió en un sello distintivo de la marca Dell. La empresa no solo sobrevivió, sino que prosperó, revolucionando la industria de la computación y estableciendo nuevos estándares de eficiencia y satisfacción del cliente. El modelo directo al consumidor resultó ser una jugada maestra. Los clientes aprovecharon la oportunidad de comprar computadoras personalizadas a precios asequibles. En 1988, Pieces Limited se convirtió en Dell Computer Corporation. Dell amplió su línea de productos y llegó a los mercados internacionales. El compromiso de la empresa con la innovación se mantuvo inquebrantable. Al final del milenio, Dell se había consolidado como un titán tecnológico global. La startup del dormitorio se había transformado en un gigante de la industria. El viaje de Dell desde una startup en un dormitorio a una potencia global es una historia inspiradora de perseverancia y visión. Michael Dell comenzó su empresa con una idea simple pero poderosa. Vender computadoras personalizadas directamente a los consumidores, eliminando intermediarios y reduciendo costos. Este enfoque innovador no solo permitió a Dell ofrecer precios competitivos, sino también adaptarse rápidamente a las necesidades cambiantes del mercado. La dedicación a la satisfacción del cliente fue evidente desde el principio. El modelo directo al consumidor le permitió a Dell forjar sólidas relaciones con los clientes, escuchando sus necesidades y respondiendo con productos y servicios personalizados. Esta conexión directa fue clave para su éxito. Este enfoque centrado en el cliente diferenció a Dell de sus competidores, creando una base de clientes leales y satisfechos. La retroalimentación constante permitió a Dell mejorar continuamente sus productos. Dell revolucionó la manufactura con la gestión de inventario justo a tiempo y los procesos ajustados, optimizando cada etapa de la producción. Estas técnicas innovadoras no solo redujeron costos, sino que también mejoraron la calidad y la eficiencia. Estas innovaciones aumentaron la eficiencia y permitieron una mayor personalización, ofreciendo a los clientes exactamente lo que necesitaban. La capacidad de personalizar cada computadora fue un gran atractivo para los consumidores. El enfoque implacable de Dell en la satisfacción del cliente la impulsó a la vanguardia de la industria tecnológica. La empresa no solo se centró en la innovación tecnológica, sino también en entender y anticipar las necesidades de sus clientes. El legado de Dell es un testimonio de la combinación de la innovación tecnológica con la dedicación a las necesidades del cliente. A lo largo de los años, Dell ha demostrado que escuchar a los clientes y adaptarse a sus necesidades es la clave para el éxito duradero en el competitivo mundo de la tecnología. El viaje de Michael Dell ofrece valiosas lecciones para los emprendedores. Su historia es una clase magistral para identificar oportunidades y desafiar la sabiduría convencional. Adoptar un enfoque centrado en el cliente fue crucial para el éxito de Dell. La innovación fue fundamental para diferenciar a Dell de sus competidores. La perseverancia y la resiliencia de Dell lo ayudaron a superar numerosos desafíos. Su fe inquebrantable en su visión le permitió adaptarse y aprender de los errores. La historia de Dell subraya la importancia de la perseverancia y la innovación para lograr el éxito. El viaje de Michael Dell es un testimonio inspirador del poder de los sueños. Desde sus humildes comienzos en su dormitorio universitario, donde ensambló su primera computadora, hasta convertirse en el fundador de una de las empresas tecnológicas más influyentes del mundo, su historia es un ejemplo de perseverancia y visión. Su historia sirve como un faro de esperanza para los aspirantes a empresarios. Michael Dell demostró que con determinación y creatividad es posible transformar una idea simple en un imperio global. El legado de Dell se extiende más allá de los productos que crea su empresa. No solo se trata de computadoras y tecnología, sino de la capacidad de inspirar a otros a seguir sus propios sueños y a innovar sin miedo. Ha inspirado a generaciones a abrazar la innovación y desafiar el statu quo. Su enfoque en la innovación constante y en la mejora continua ha sido un modelo a seguir para muchos. La historia de Dell es un recordatorio de que los viajes más grandes a menudo comienzan con un solo paso. Cada pequeño esfuerzo y cada decisión tomada con valentía pueden llevar a logros extraordinarios. Su legado es el de una fe inquebrantable en el potencial humano. Michael Dell ha mostrado que con pasión y dedicación cualquier persona puede alcanzar sus metas y superar las expectativas. La historia de Dell es un llamado a la acción para imaginar un futuro mejor y luchar por hacerlo realidad. Nos invita a soñar en grande y a trabajar incansablemente para convertir esos sueños en una realidad tangible.